Hola que tal, bienvenidos sean de vuelta otra vez a esta etapa 12 de esta Vuelta a España 2020 Hoy hemos hecho un vivo, hemos estado haciendo una partida en directo y la verdad que hemos tenido muchísimos problemas, tanto de señal como de audio y al final el resultado no ha sido todo lo positivo que queríamos sobre todo al final en el audio, creo que los volúmenes de micrófono estaban muy bajos no hemos podido regular, hemos tenido problemas de señal y en algunas zonas nos dicen que el vídeo no se veía ni se escuchaba correctamente así que al final lo que hemos hecho ha sido editar ese vídeo que va a seguir ahí subido no creo que lo borremos, pero bueno, para que la gente que no ha podido verlo no ha podido seguirlo, tenga nuestro resumen de la etapa 12 pues como habitualmente hacemos ahí teníamos, bueno, pues la clasificación de la etapa 11 la primera de las etapas asturianas que discurría entre Villaviciosa y el Alto de la Farrapona con terminación, bueno, pues arriba en Lagos de Somero hoy nos vamos, bueno, pues a Pola de la Viana y terminaremos en el Alto del Angliru 109 kilómetros con dos puertos de tercera categoría dos de primera y uno de categoría especial a 1557 metros de altitud que es donde está la llegada precisamente en el Alto del Angliru y de esta manera, bueno, pues cerrar este fin de semana asturiano de alta montaña duro, duro, duro de veras una etapa que que bueno, ha sido ganada por por Harzi del Education Field seguido de Blasov de Alessandro Blasov Enrimas ha entrado en el mismo grupo que Blasov a 0.16 de Harzi y también Richard Carapaz han conseguido meterle tiempo a a Rogris que bueno, ha entrado a 0.26 acompañado de Seth Cush mejor dicho, perdón y el irlandés Dan Martin a 1.35 ha entrado Wolf Poels mismo tiempo para Michael Bux y Félix Groschadner ha entrado en décima posición a 2.15 cambios en la general Carapaz toma el relevo de Rogris se coloca Primoz Rogris a 10 segundos de Richard Carapaz Garzi queda en tercera posición a 0.32 Dan Martin queda cuarto a 0.35 un poquito más alejado en quinta posición Enrimas a 1.50 y luego ya bueno pues con una diferencia considerable está Wood Poels a 5.13 ha subido tres puestos en la general Félix Groschadner que repite posición se queda y se mantiene en el puesto 7 a 5.30 Alejandro Valverde que también repite posición octavo puesto a 6.22 Alessandro Blasov a 6.41 en novena posición y en décima Miquel Nieve tenemos que decir que Chávez hoy ha entrado en el puesto 62 a 20 y tantos minutos del líder queda totalmente ya fuera de lo que es esa pelea esa lucha y ese top ten con el cual bueno pues soñaban los colombianos ¿no? yo creo que inclusive nosotros para que vamos a negarlo ¿no? bueno pues ahora Chávez está en el puesto 20 a 25.36 del líder de la prueba bueno pues aquí ya ven que logramos entrar en la escapada con Smith y habíamos metido también en el mismo grupo perdón a Stadnar y las intenciones eran bueno pues esto precisamente el intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible en este paso intermedio para acercarnos a Gaviria que es hasta el momento el líder virtual de la clasificación de la regularidad evidentemente ni Stadnar ni tampoco Smith son corredores los cuales bueno pues pues digamos se van a defender en estos puertos duros con pendientes exageradas con rampas con porcentajes altísimos se van a poder defender o sea pero aún así bueno Stadnar está bastante quemado ya lo ven no tiene ya ni gel de repuesto Smith sí yo creo que que bueno que los dos primeros puertos de primera categoría que vamos a estar subiendo yo creo que sí los va a poder ir aguantando Smith desde luego imagino que perderá perderá contacto con la cabeza con la cabeza de carrera ya ven que en esta etapa siempre se produce lo mismo siempre son escapadas de numerosísimas de 20 de 30 nos está programado así el juego pero en todas las todas las etapas que yo he corrido he jugado o sea en esta etapa las veces que he corrido esta etapa bueno pues siempre ha sido así escapadas súper súper numerosas la de hoy pues ya ven eran 40 corredores que ahora evidentemente pues se va a ir desmembrando ese grupo según empecemos a a entrar en las rampas duras de subida de momento con Smith ya lo ven vamos a ir defendiendo y bueno hoy preguntábamos la verdad que muy poca gente conectada cuando hemos hecho el vivo poquísima gente conectada vemos esto creo que en el momento que más nos ha sido 4 o 5 personas y preguntábamos bueno a quien daban por ganador o si querían apostar por alguien y bueno había quien decía que Roglic estaba muy fuerte cierto está muy fuerte yo no le veo a Carapaz como para poder esto es lo que la parada que ha hecho ahí Henske es increíble como de no poder subir más y ahora empieza a subir otra vez normal o sea estas cosas son no sé no tienen mucha lógica decíamos que no le veíamos a Carapaz con pues bueno con esa fuerza como para poder sacar la Roglic digamos alejarlo de la clasificación a no ser de que tenga un hundimiento Roglic impresionante viene la contra glock el martes y yo creo que esa crono no sé yo creo que es de Roglic personalmente es mi opinión y le veo fuerte han venido etapas muy fuertes y Roglic ha estado ahí en la única etapa que yo le he visto hoy un poquito quizá más flojo en la última parte ha sido la de hoy que le ha logrado Carapaz sacar esos segundos que no son tantos si nos paramos a pensar y digamos que también Carapaz ha perdido una baza muy importante hoy la caída de Amador y el abandono aunque ha entrado no sé si mañana tomará la salida parece ser que la caída ha sido seria y el golpe ha sido fuerte así que aunque hoy le hemos visto a Fron pues haciendo las labores de Amador o sea tirando y la verdad que trabajando para Carapaz Fron o sea hoy ha demostrado el estilo que tiene y bueno y que y que se hace falta se pone la camiseta del equipo para tirar otra cosa es que que esté con ganas sin ganas o que el cuerpo no le dé por la edad pero yo no sé tengo esa esa sensación de que el año que viene con su nuevo equipo pues bueno quizá no esté a la altura de lo que fue Fron pero creo que la imagen va a cambiar mucho o quiero pensar eso verdad decía que no le veía a Carapaz yo con con esa fuerza como para sacarle a a Roglic o apartarle ya de la carrera no le veo bien a Dan Martin o sea a Lee Randers le veo bien y y vamos a ver vamos a ver porque todavía quedan algunas etapas de montaña Carthy no sé qué pensar creo que no es tanta la diferencia que llevan también con el británico y no sé no sé qué tal se va a desenvolver Carthy en la crono pero creo que la crono va a ser muy importante la crítica especializada decía que después de este fin de semana asturiano se iba a saber más o menos quiénes eran los candidatos a ganar esta vuelta yo creo que sí que ha habido ya un digamos ahí se ha marcado ya un puente entre los cinco primeros y el resto y creo que hasta sencillamente la quinta posición hasta en Rick Mas creo que los tiempos son más o menos aceptables como para la pelea luego ya bueno pues nos vamos a la sexta posición nos vamos a cinco minutos y pico lo cual no es imposible pero sí muy difícil el poder entrar en esa pelea y desbancar pues a los que van como líderes de la general pero digo entre esos cinco hombres lo que es Roglic Carapaz Marcin Harzi y Henry Mas está sin lugar a dudas por lógica el ganador de esta vuelta ahora la duda es ¿aguantará Roglic las tres semanas? Vito nos decía que Roglic se hundía en la tercera semana y la verdad que no no sé qué pensar no sé no sé no sé se le atragantan estas digamos estas pruebas de tres semanas lo que no entiendo es por qué Vareino no trajo a Landa porque sí me parece que todo el mundo dice que esta no es una carrera preparada para Landa o sea que no le viene bien a mí me parece que con la montaña que tiene esta vuelta perfectamente Landa la podía haber disputado yo creo que le venía muy bien siempre dicen que el Giro a mí me parece que esta edición de la vuelta a España es mucho más dura que el Giro fíjense lo que hemos tenido fíjense todavía lo que falta y lo que viene y yo creo que por dureza desde luego creo que hay una diferencia muy grande por lo menos digamos esta edición que me ha gustado muchísimo y me gusta muchísimo el planteamiento la hoja de ruta que han trazado en esta edición de la vuelta bueno pues ahí ya ven que estamos manejando a Chávez bueno ahí estábamos ya coronando lo que era ese último puerto de primera luego un descenso pronunciado en el cual hemos recuperado bien y aquí desde las primeras ya rampas ya empezaban los Ineos y los Jumbo a tirar nosotros estábamos acompañados en estos momentos por Stagnar por Nieve y bueno un poquito más adelantado todavía creo que estaba Smith todavía no lo habíamos dado alcance pero estaba ya bastante bastante gastado una pena porque Smith la verdad es que en alta montaña no tiene nada tiene un 72 en media montaña y bueno y bastante que ha aguantado el hombre hasta donde lo ha hecho la verdad que el cometido de él era era otro no era entrar con los escapados era simplemente bueno pues entrar ahí en en esa pelea en esa meta volante o en ese paso intermedio llevarnos los puntos y luego bueno pues hasta donde llegamos ¿no? de haber tenido un poquito más de fuerza de potencia pues quizá quizá no sé hubiéramos entrado ahí en ese top ten y hubiéramos rumiado algún punto más ¿no? para la regularidad pero era muy difícil aquí ya habíamos dado creo que ya habíamos dado alcance a Smith hemos tenido que cortar un poco porque evidentemente se nos iba ya de tiempo para subirlo en vídeo y bueno ahí vamos acompañados de Robles Carapaz ya había arrancado y había saltado y iba como un tiro o sea era impresionante en alcanzar las dos etapas la de ayer impresionante como tiró Carapaz la de hoy lo mismo y bueno aquí estábamos pues tirando a Robles esperando a que diese ya el ataque indudablemente lo iba a dar yo creo que en cuanto llegaría este falso llano pasando el falso llano ya Robles iba a atacar y así fue hoy lo comentábamos en el vídeo y por delante bueno pues ahí digamos a la vista ya teníamos a Dan Martin y teníamos a Errada con nosotros bueno pues venía Izaguirre Bux Martán Valverde y aquí bueno pues ya se ve el ataque de de Robles nosotros imposible no podemos no podemos seguirlo quizá estamos pasando factura de ese esfuerzo que hicimos en el primer puerto el no haber subido quizá más tranquilos el haber intentado gastar a los Jumbo intentando hacer que que tanto Dumoulin como Bennett quedarían descolgados de Roglic y que Robles hubiera tenido que trabajar solo pero no lo conseguimos y la verdad que que bueno quizá estábamos pasando factura en ese sentido pero sigo diciendo que que un día normal de Roglic con ese 82 que tiene en alta montaña en comparación con un estado digamos con un día bueno de Chávez que tiene un después de haberlo modificado los stacks porque ya saben que hicimos modificaciones a los stacks y creo que está ahora mismo con un 79 esos tres puntos perdón se notan muchísimo o sea y por algún sitio pues salen y evidentemente más allá de que nos hayamos equivocado no nos hayamos equivocado dejarle atrás a Roglic es muy difícil o sea para pelearle a Roglic tienes que tener los stacks muy parecidos con 81 con 80 pero ya una diferencia de tres puntos como que se deja se deja notar demasiado aquí logramos pasar al grupo pues lo ven de Izaguirre que es otro dolor de cabeza que tenemos está en cuarta posición John Izaguirre no Gorka y bueno ya ven que entramos desfondados la dentadura de Wellens que es el ganador Wellens hoy ha puntuado como un loco en todos los en todos los puertos se ha entrado en primera posición en casi todos y encima ha ganado la etapa bueno con Chávez seguimos líderes de la montaña y ahí está bueno pues Henry Mas también liderando la clasificación de jóvenes coincidencias con la vida real pues bueno Henry Mas una de ellas está en nuestra clasificación quinto y en la vida real pues está en quinta posición ahí vamos a ver la clasificación de la etapa ahí lo tenemos Wellens y bueno Schadner ha quedado en tercera posición vamos con los con los corredores que nos interesan bueno Roglic ha entrado en el puesto 13 Chávez ahí lo tienen en el puesto 16 y bueno Miquel Nieve en el puesto 35 ha sido nuestro segundo hombre clasificado la general bueno pues Carapaz nos quita la segunda posición estamos terceros todavía en podio con Chávez cuarto Izaguirre y Henry Mas pues sigue manteniendo la quinta posición la pelea es con Carapaz ya lo he dicho y con Izaguirre que es quien nos sigue bueno en la montaña ahí lo tienen Chávez sigue por delante de Madrazo la regularidad con Smith hemos quedado ya en tercera posición 144 puntos vamos a seguir luchando con Smith en rimas en jóvenes Stannard es nuestro mejor hombre clasificado muy alejado en equipos bueno pues quintos y la combatividad pues bueno Suls es el líder momentáneo bueno pues está quedado de sí esta etapa 12 el resumen lamentamos mucho lo que ha pasado hoy la calidad del sonido la calidad de la imagen así que hemos decidido bueno pues preparar este vídeo resumen como siempre hacemos y mañana pues bueno estaremos de vuelta con más protein no estaremos haciendo vuelta a España que mañana es día de descanso gente muchísimas gracias cuídense portense bien y sean muy pero que muy felices por cierto ya somos 102 los suscritos al canal agradecerles de corazón y ya saben que esta es su casa la puerta siempre está abierta pasen cuando lo deseen chao 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 chao